Chilango Style Mami si tu quieres ver como es que parto este pastel Puedo morder, te voy a comer ¿Qué me dices? ¿Quieres pastel? Mami si tu quieres ver como es que parto este pastel Puedo morder, te voy a comer ¿Qué me dices? Te parto el pastel Dime si te parto, si te parto, si te parto, si te parto el pastel Si te parto, si te parto, si te parto, si te parto, si te parto el pastel Esta fusión de culturas es el Chilango Style de México para el mundo Al lado de Hit Records, Cooper J Alex Tattoo, pa'l mundo for the world ¡Échale compadre! Tribal 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 Dime si te parto Dime si te parto Dime si te parto Dime si te parto Si te parto el pastel